con un viajecito a España y eso es todo se venden muy barato son prostitutos de la información y prostitutas de la información como Lourdes Mendoza y a las pruebas me remito no estoy no estoy insultando a nadie es claramente una descripción de estos sinvergüenzas que han vivido del pueblo entonces Jorge Ramos gana en dólares y por supuesto lo equivalente a 17 millones de pesos sin tener que someter absolutamente a nadie el día de hoy el presidente dice me equivoqué con Jorge Ramos no gana en pesos gana en millones y Jorge Ramos sale y se hace la víctima ya nadie le cree a este a este personaje vean ustedes cómo le responde el día de hoy al presidente y trata de salvar un poco su reputación esos son los medios chayoteros agradezco las disculpas del presidente López Obrador pero se volvió a equivocar con mi salario y no hay nada gracioso en esto al divulgar supuestos salarios nos pone en peligro a los periodistas independientes y a nuestras familias es una forma de intimidación bueno para empezar es está claro que un reportero no gana esas cantidades no gane millones o sea yo yo he ido miren así ese vuelo yo yo sé que le di en la torre a esta señora reina y de y que la exhibí que la puse en su lugar eso queda bastante claro pero reina y net reina hay de no gana 17 millones caray los de la derecha conservadora no la quieren la mandaron al en el solazo le manda le toma fotos a los perros y dice estos son los seguidores de López Obrador no gana 17 millones la mandan a reventar porque es chachalaca no trae nada en el morral no ni reina y de gana eso a ella la compran con un viajecito a españa y eso es todo se venden muy barato son prostitutos de la información y prostitutas de la información como lourdes mendoza y a las pruebas me remito no estoy no estoy insultando a nadie es claramente una descripción de estos sinvergüenzas que han vivido del pueblo entonces jorge ramos gana en dólares y por supuesto lo equivalente a 17 millones de pesos dice el presidente si el presidente habla es porque papá yo tengo aquí todas las pruebitas en la mano esa es una verdad que no puede negarse pueden decir que el presidente esto que el presidente el otro verdad ahí está increíble mis amigos aquí tengo unos datos o sea no no dice a ver yo gano tal yo gano mil dólares o sea lo ven yo gano cinco mil dólares yo gano veinte mil dólares yo gano cuarenta mil dólares no dice no no contrasta la información dice aquí tengo unos datos desde que amblo llegó a han asesinado 180 bueno sigue con lo mismo sigue con las mismas jaladas no no le sacó al debate cuando habla de sueldos le saca al debate pero eso sí cómo les gusta joder cómo les gusta joder al presidente de la república eso es cierto a ver vean ustedes cómo chingan incluso hasta los hijos del presidente que ese es el caso de de este de jesús ernesto que está este estudiando porque su mamá le le pues pagó este viaje no mientras tanto en algún lugar del mundo el chocoflan o sea se mete con un menor de edad este sinvergüenza dice paseando con tenis gucci con el dinero de todos ustedes bueno ahí está la imagen que comparte bueno eso ya es acoso eso ya es acoso de la derecha conservadora acosando como siempre a un menor de edad porque no puede porque si no acosan pues ellos no se pueden permitir este tipo de situaciones qué increíble lo que está ocurriendo amigos amigas qué increíble hasta dónde llegó esta estos señores que se tratan de burlar del hijo del presidente y que el día de hoy queda exhibida su miseria y pues bueno amigos amigas gracias a todos los que van llegando gracias a todos los que le dieron manita arriba agradezco como siempre que este apoyen este canal que le manita arriba dice su presidente los trae al puro pedo no meten ni las manos hay sí es que ustedes los youtubers comieron huevito no gracias al presidente andrés manuel lópez obrador ustedes comieron pero pura longaniza y bueno vean ustedes amigos amigas esto que decía en su momento ciro gómez leiva que ya se va a eeuu y recuerden que hace poco estaba diciendo a ver el presidente lópez obrador tiene una popularidad ficticia o sea se habla de esta popularidad ficticia es decir el presidente no lo apoya a toda esa gente sin embargo se ha ganado el odio y el desprecio de todo el pueblo de méxico y esa es la verdad decía ciro gómez leiva cuando se retira el presidente pues lo que va a pasar es que se va a ir a eeuu se va a ir a refugiar se va a ir a cuba un montón de jaladas porque no va a poder pisar suelo mexicano sin estar resguardado para empezar el presidente nunca trae protección de verdad nunca ahora la popularidad del presidente es ficticia basta con ver los vídeos de ayer estuve en el lugar de los hechos no me pueden contar a mí vamos a escuchar una vez que se vaya de la presidencia de la república no va a tener a dónde ir más allá de su rancho no va a poder recorrer el país a tres manos el observador quizá me equivoque pero yo no lo veo en un restaurante yo no lo veo en un estadio de béisbol está también lo que lo que cosechó porque porque aunque en las encuestas siga teniendo 55% de popularidad que es muy bueno hay un 45 por ciento que lo reprueba y que lo repudia y esas personas van a estar en la calle y un tipo que ha hecho tanto por por el culto su personalidad exactamente entonces cuál es el futuro del presidente lobs obrador si bien le va si le va muy bien vivir razonablemente tranquilo en su finca en chiapas y si no le va muy bien la habana cuba su exilio en la habana cuba es el futuro del presidente lobs obrador y además metió en esto a sus hijos y es el futuro para ellos si es que gana incluso si gana claro claro bueno ahí están las palabras que que mal envejecen los vídeos de ciro gómez leiva porque hoy es él es el que se queda sin trabajo porque hoy ciro es la persona que está sin empleo que se fue a los eeuu exiliar porque a ver en el piso mexicano ustedes creen que si toca suelo mexicano lo reciban con abrazos no el día de ayer se manifestaron estudiantes que más bien dicho era lorenzo córdoba vean los estudiantes que se manifestaron el día de ayer lorenzo córdoba este todos los del PRI los del PAN xochitl galves estudiante xochitl galves no 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 o sea puros montajes que se avienta y a ciro gómez leiva no le queda más que escupir su veneno y admitir que la revolución de las conciencias llegó para quedarse que por mucho que intentaron frenar al presidente no pudieron que por mucho que lo calumniaron el día de ayer el presidente dice los informadores no me equivoqué no son periodistas son mercenarios de la información y se escuchó potente la voz tenía un cuerpo que envolvía a propios y extraños cuando se escuchó pronunciar al presidente como nunca antes un presidente lo había hecho ni se habían referido a los medios de comunicación a ver quién la tiene más grande así de ese vuelo ese es nuestro presidente que dice yo me pongo con ustedes sus medios a mí me hacen lo que al viento a juárez ese es está claro el mensaje y loretito y siro publicando el día de ayer que un fracaso que si comimos huevo o sea los trae el puro pedo el presidente está bien claro el manejo y el control que tiene el presidente en los medios